Sin preguntar quién eras, me enamoré, y seas tú quien seas, siempre te querré. No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres, tan solo sé que al verte yo me enamoré, por eso tú. Tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby de mi amor, sin preguntar quién eras, me enamoré, y seas tú quien seas, siempre te querré. No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres, tan solo sé que al verte yo me enamoré, por eso tú. Tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby de mi amor. No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres, tan solo sé que al verte yo me enamoré. Yo me enamoré, por eso tú. Tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby de mi amor. Tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby de mi amor.